Cuando se asoma diciembre, por esta tierra morena, resuena en sus callejones coplilla de la noche buena. El pueblo se vuelve dulce de por golonday, canela y el alma de cascabel cuando la hay. Las bombas suenan y la estrella que reluce sobre el negro tercio pelado. No ansia que a María le brota leche en su seno. Su seno, su seno, su seno. Su seno, su seno. Su seno, su seno. Su seno, su seno. La tierra se vistió de armiño y le dio cariño al niño de Dios. Se entrañas mía Por el frío te pío Pero Divina festividad Demostremos la alegría Ay, cómo lo hacen los gitanos Cantando, cantando Cantando con herencia Suégan las 붕as, suégan los panderos par o hermila al mundo y el rey de los cielos Almighty,還是 a damar ya, no necesica Cantando con herencia De los cielos Suégan las 붕as, suégan los panderos 대 o hermila al mundo y el rey de los cielos contexts хочу expectativas 聖 etélici Texas guten Que suena la cantoma, suena los maqueros Avenida al mundo y en verde los cielos Que llamaría el palito de poza En el de la verde los cielos Gracias por ver el video